Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, hay varias gente que paga también la mensualidad, porque son constantes, están aquí todos los sábados del año. ¿Cuánto vale la mensualidad? Qué pena. La mensualidad es, supongamos, como los de allá de la zona de Levante, vale una mensualidad de 200 mil pesos. Aquí en la zona de los ganados gordos vale 300, 400 mil pesos una mensualidad. ¿Qué es una mensualidad o qué incluye una mensualidad? La mensualidad es que durante el mes de octubre vos podés usar el corral. ¿Pero la venía solo a o...? El corral, solo el corral. ¿Cuál es el día? No, el día de la feria. El día de la feria. O sea, a 100 mil pesos. Por día sí vale 400. Hay empresas que tienen más de 5 sábados que la gente paga en octubre, en noviembre, en diciembre. Solamente el corral ya la persona tiene que pagar las entradas, si necesita el servicio de báscula, el servicio de báscula, el servicio de carpinería en la oficina, todo eso ya serían costos esos. Ok, vamos a hablar desde que llega un animal. Hoy yo, Alejandro, voy a traer un ganado a la feria. ¿Con quién tengo que hablar? Primero que todo, saque su licencia. Para la feria de ganado de marinilla en el ICTAS. Esta es la licencia de movilización para cualquier concentración. No tienes que hablar con nadie. Llegas aquí, esto es una fila y podemos enfocar las filas. Es esta fila. ¿Vamos a hablar sobre lo mismo? Aquí en estos muelles hay unas chicas que te van a revisar tu licencia, que venga acorde para la concentración, la fecha, el tipo de ganado, género, género, todo. Si está ok, la sellan y ya puedes ingresar a la fecha. Si aquí en este lugar me decís, ve, traigo 10 animales, yo te ubico según el tipo de ganado, que es ganado parido, ganado borso, ganado de levante, lo mando para la sol, pues es el tipo de ganado. Ya con esa licencia sellada vas allá a la oficina principal que queda en ese coliseo. Allá entregas la licencia y te van a vender los fichos. El costo es simple, el ganado mayor, todo el ganado mayor vale $8,000 pesos. ¿Qué es mayor? Mayor es de un año para arriba. De un año para arriba se da hembra, se da macho. Y el ganado menor, de un año para abajo vale $4,000 pesos. Y eso es un esquesto de acá. Pero entonces si es que yo necesito el corral que me estás diciendo, pero la mensualidad es como funciona. No, en este momento, digamos, llegó Alejandro y quiere negociar en la verga de Marín y ya sí, mira, tira un corral mensual. Te ofrezco los carros de mi vida, ya ese corral solamente te lo ahorro a ti y tienes que pagar cada mes la mensualidad como si fuera un arriendo de un apartamento. Sí, la gente que llevo acá unos corrales con varias personas y eso como funciona. Ahora al ver, de eso le trata. Esta feria es una feria muy tradicional, usted tiene 50 años. Esto inicialmente inició en Marín y ya cerca al parque y era una feria en la que no había estas dinámicas de pagar alquiler regular, sino que era como un gran corral grande donde llegaba la gente y hacía este arriesgo que todavía nos queda en la tradición. Que es un campesino con una o dos vaquitas de cabreza, o sea, entonces no quisimos eliminar eso 100%, sino que lo conservamos y dejamos todo el centro de la media gratuito. Eso se llama los corrales comunitarios. Si puedes ver ahí, ahí hay más gente que ganado. Ahí es donde está la tradición todavía. Los demás de los lados ya están como más empresarialcitos que alquilan su porralca, pero ahí está todavía la tradición desde el inicio. Ok, perfecto. Entonces, ¿la persona cuando llega a su ganado tiene derecho a la pesada? No, solamente la entrada. La pesada, esa parte, Alejandro, ¿por qué? Porque la dinámica de comercio aquí es muy a loco. Ok. Si aquí entran 1.500 reces, 1.200 se negocian a loco. Oye, ahorita recorre la feria, va a saber cuánto vale esa patrón. 2 millones, 25, 24, tal. Pero los ganaditos gordos, que son 200, 300 reces, que son de medida de alquilidad, y la pesa, que son de 200, 800 reces por ahí. Ok. ¿Cuánto ganado gordo entra acá, más o menos? Ponle tú, por ahí, unas 400 reces, más o menos, entre ganado, novillo gordo, apretadito, 450, 500 kilos, novillita de 450, también entra mucha vaca, razonas, porque como las zonas están lecheras, por aquí las dejan sazonar buenas, vaca hasta de 500, 600 kilos, razonas, pero gordas, gordas, sí. Y veo que hay novillos de levante, hembras de vientre, cuéntanos realmente la importancia que ha tenido esta feria, su crecimiento, la gente va a conocer y va a controlar desde diferentes ciudades, cuéntanos un poquito más de esa dinámica, que me parece importante compartir con los seguidores, y que de verdad, esto es un centro de negocio. Totalmente, y con respecto a lo primero, Alejandro, aquí pregunte por lo que no vea, mis hermanos, aquí encuentras ganado gordo, vacas paridas, vacas lecheras, terneritas de levante para tenerla en ternería, ganados con futuros lecheros impresionantes, terneros para cebar, mejor dicho, de todo, caballos, que encuentras cabras, cerdos, gallinas, en el coliseo están los artesanos, que encuentras todo tipo de artesanías para tu finca. Esos localitos que no hay como ambulantes. En el coliseo tenemos a todos los artesanos, ahí encontrar surdiagos, llaveros, sombreros, lazos, rejos, de todo. ¿Y eso cuesta? Claro, claro. ¿Cuánto vale? Ahora, si una persona está interesada, de pronto, tiene su negocio, pues, hermano, acá hay público que puede ser potenciales compradores y es importante saber que se presta el servicio de... Total, nosotros lo llamamos módulos publicitarios, una persona quiere venir aquí a vender su emprendimiento, aquí hay una persona que me llama, me dice, yo quiero vender mil gorras en la feria, venga, hermano, aquí le cobramos, te diría que les doy mi contacto para que hablen conmigo, porque dependiendo de cada situación, yo les doy un costo, o sea, no es lo mismo quien va a venir con su carro, un camión lleno de cosas, aquí, mira, el algoritmo tiene emprendimiento, va a acceder. Eso puede ser como más acomodado, pero está disponible, está disponible, está disponible, es en un patio abierto, completamente, listo. Yo veo como los calitos allá como con carpas son. Una zona de comidas, Alejandro, como tradicional de aquí, de la feria, toda la gente que está viniendo comidas ahí, las ha venido vendiendo desde hace 40, 50 años, son hasta las hijas de las que me mandan últimamente, hermano. Qué bien, voy a desayunar acá ahorita. Sí, bien. Excelente, hermano. Te recomiendo una posta sudada, una sobre barriguita con yucra, lechona, aquí, hermano, una sazón bacana, completa, completa, aquí se van con toda la bonfetería. Listo, qué más nos quisiera contar, aparte de este manejo, cómo has venido viendo el crecimiento, una invitación para las personas que realmente quieren o no saben, están en la zona y dicen, no, llevar allá es muy complicado, si no lo vende se lo puede llevar para casa. Dale, hermano, me parece muy importante la ventana que nos estás abriendo con tu canal, con tu público, Alejandro, y eso es la invitación. Esto es un lugar que mucha gente no lo conoce. Con eso voy con los encarecimientos, es una feria 100% local, aquí viene a la gente quizá de los municipios aledaños, pero nunca despachamos para otras partes del país. Hoy día yo de aquí despacho licencias para 14, 15 departamentos diferentes. Háblame de cuáles lejos, que se la hay que hacer para que se pueda. Por ejemplo, todos los de plano cundiboyacense, Bogotá, Cipaquirá, todos los alrededores de Bogotá, hermano, están supersegados acá porque encuentran ganados muy acordes con su tierra y a unos precios muy bacanos. Encuentran la plaza, hemos dicho, buena, tanto para vender como para comprar. Ellos, por ejemplo, los que no vienen, tienen a una persona acá que les consigue el ganado. Total, no se vienen. Es que, por ejemplo, uno por esta vía, hermano, en billeta, en un camión, están ocho horas, siete horas, eso es un desplejo. Es una vía muy buena, aquí estamos al pie de la doble calzada de la Medellín-Bogotá. La ubicación de este lugar también es un punto a favor. De otros lugares del país, por ejemplo, de la costa, viene mucha cucaracha, opaca, parida. Esta feria tiene un apodo y es la casa de la Girolanda. Usted aquí puede ver terneritas chisqueadas, bonitas, hermano, sin registro. Pero usted las ve, basta con ser conocedor y ve que ahí hay futuro lechero. Hay genética total, los conseguís de la Guadira, de los llanos orientales, de Catatá, hay una gente que viene cada dos días. Bueno, eso es muy bonito mostrarlo porque finalmente el negocio ganadero y las redes sociales nos permiten llegar a cantidad de personas e incentivar este comercio. El productor de acá de pronto se quiere pegar, pero llega otro man que de verdad le interesa esa calidad y ese tipo de ganado. Y si usted no lo tiene, venga, que yo me lo llevo y suelto. Bueno, aquí la dinámica de comercio es tan activa que puedes ver. Ahorita te puedo mostrar, gente que viene sin nada. Compra una vaca y esa misma vaca la venden tres o cuatro veces dentro de la misma media, tres o cuatro familias que comen de cuenta de una misma vaca, por ejemplo. Por el momento. Por el momento. O sea, durante, uno lo compró a las ocho de la mañana, la vendió a las diez y otro a las doce. Todos tres comieron de cuenta de la vaquita, total, hermano. Muy bacano que estén moriendo esas ventanas. Viste lo de las generaciones, la cantidad de niños que hay. Son tradiciones que no podemos dejar acá ahora dejan. Claro, este es el relevo generacional. Este es el relevo generacional, es súper importante. Cada camionero, acá cuántos mantienen. Y entonces, por ejemplo, de aquí yo puedo conseguir un plete fácil para otro lugar o cómo funciona acá. Si alguien compra un ganado, manda a alguien, esa persona le consigue. O ustedes a través de la feria les ayudan a conseguir los camiones. Están certificados, cosas de que la gente que compra no corre un riesgo de que no, no me va a llegar el ganado o algo. Total, hermano. Primero que todo, aquí estoy yo, Camilo, un servidor. La persona que quiera venir a comprar, enseguida podemos compartir mi número. Cuando esté aquí, que me busque. Yo no soy el administrador y me encargo de logistiales. Absolutamente todo. Aquí llega gente sin saber. Hombre, de mí a este lugar quiero comprar un esternero. Yo me encargo de prestarle un córral e írselo recogiendo porque aquí hay que comprar grani ahí. Vaya el que no le encontraba, hay que comprarle gente. Yo vine, oye, no, de francesa me compro un lote. No, no, no hay así un lote completo. Me toca grani ahí, 3 a 1. Por eso es tan bueno el negocio también, porque le compras directamente al campesino. Entonces yo les armo su lotecito, me voy para Villeta, voy para el eje cafetero, Perey, para donde vaya. Yo me encargo de conseguirle su camión, te lo negocé, que pago. Y le respondo, gente que ha trabajado con nosotros hace muchos años, gente conocidísima de aquí. Eso es muy importante porque es como un acompañamiento hasta que recibes el ganado en tu finca. La invitación es esa, que vengan, que no se arrepienten. Aquí antes que andan volviendo y me recomiendo, vamos a pedir, hermano. Está bien, hermano. Igualmente, Alejandro, usted fue venido, hermano. Claro que sí. Gracias.